Miren que está caliente Lo que digo Sí, tenés que sacar Lo que diga Lo que es 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 Además mejor voy a ir Nace solo Un poco Arranca la cobertura amigos Arranca la cobertura Ya están a fondo los trapitos Mirá como están los trapitos Tup A pleno A pleno A pleno A pleno ¿Qué hacemos la nota? Antes de entrar Bueno Que es momento El de huracán Puntero Los cuervos Fuera de la No, no, no Yo veo solo A huracán Que los cuervos Hagan de su vida Su vida Yo quiero A huracán campeón Y que trascienda Este campeonato Con las ganas Que tenemos todos No pienso En San Lorenzo Ni en River Ni en nada Van pasando de a poco Se está disfrutando Se está disfrutando Con lo que se vivía El año pasado Y ahora está presente Tengo 72 Así que imaginate Todo el sufrimiento Que tengo Sí, obvio ¿Cómo vino hoy el partido? ¿Cómo lo pensás el equipo? El hincha de fútbol Cuando viene a la cancha Lo viene a ver ganar ¿Sí? Se da O no se da Yo creo que el equipo Hoy anda Anda en un 70% Con posibilidad ¿Clásico este argentino o no? ¿Eh? ¿Es clásico argentino? No 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 Muchas gracias Maestro ¿Podemos hacer una nota Antes de entrar? Sí, buenas tardes Bueno Hermoso presente El del Globo Lintero Gran felicidad Estamos preguntando El hincha Hoy van a estar De las dos hinchadas Sacando San Lorenzo Tres clubes más odiados Por Huracán Tres Sacando San Lorenzo Que no es lo bueno Vélez Ah, Vélez Lanús Lanús Y Uno para vos Y ¿Qué decís esto? Les tiramos bronca Y pica Si hubiera dos hinchadas Y a esto de acá A los independientes A los independientes A los independientes Sí, también ¿Para qué programa es? Eh, los reportes Ahora sacan las fotos Bueno Si los subimos a las redes Vean al futuro campeón Del fútbol argentino, eh Que nos ningunean Y la van a tener La van a venir a disfrutar nosotros, eh Tanto de abajo Sí ¿Eh? No está nadie peleando No, no El único El mejor ¿Cuál es el mejor equipo hoy? Huracán Así que bueno ¿Quién está puntero? Huracán Invicto Vaya menos vencida Así que Vamos a salir campeón Este año es nuestro ¿Eh? Gracias a vos Maestro ¿Puedo hacer una nota? No, gracias Dale ¿Puedo hacer una nota? Este clima Mucha felicidad Para todos los hinchas Estamos muy contentos Eh Estamos muy contentos Por los logros Que estamos teniendo Y muy felices Bueno Hoy contra Argentinos Junior ¿Crees que es clásico? No, no, no Ellos Muy equipo chico Para nosotros Eh Argentinos Está muy bajo nivel Y Huracán Es muy grande Para ellos Y vamos a poder ganar El partido ¿Y hoy la fiesta Aparte del equipo Va a ser en las tribunas? Eh Claramente Porque Viene mucha gente Y vamos a disfrutarlo mucho Poya Muchas gracias No, usted Vamos a ver si lo podemos sacar Maestro ¿Podemos hacer una nota? ¿No? Muy bueno Dale Dale Hoy Algo Que no suele estar Dos hinchadas Nombrame Sacando San Lorenzo Los tres equipos Más odiados Por Huracán Y Vélez Vélez Principal Y después No sé Rosario Central Yo lo detesto Yo, ¿eh? Yo lo detesto Vélez Rosario Central Y No sé Los pincharratas La otra vez Que no le pudimos ganar Y ahora ¿Cómo vive este presente Huracán? Puntero Muchos equipos abajo Los grandes casitos abajo ¿Cómo lo está viviendo? Lo estamos viviendo bien Nada más que no estamos Arriba solos Tranquilos Estamos un puntito ahí Nomás ¿Entendés? Lo tenemos unión ahí Tocándonos el culo Pero estamos bien Estamos bien Yo creo que Huracán Tiene para hacer juego Tenemos que ganar los próximos Nada así Palo y palo los que vienen Ya, también pensando en el domingo Oh, por supuesto ¿Qué te pensás? Belgrano Complicado Pero bueno Vamos a meterle lo mejor Muchas gracias Gracias, hijo Palo y palo los que vienen Quentin En el domingo Complicado Quamos ¿Qué te pensás? Amén ¡Gracias! 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 ¿Estamos todos acá? ¿Estamos todos acá? ¿Sí? Bueno, Frank, primero felicitaciones por el pase a cuartos de final. Me imagino que con el final que vivieron adentro del vestuario se defendieron. Bueno, muchas gracias. ¡Ah! Bueno, el fútbol tiene estas cosas. De pronto, un resultado acomodado ya al final y bueno, es impredecible. Pueden pasar. ¡No! Se festeja porque tuvimos un partido difícil. Tu rival jugó muy bien y lo pudimos sortear. Lo puse a los penales, pero bueno, de hecho se trae esta copa. De tiempo lo metiste a Williams al arcón. Imagino que ahí hubo un cambio también de espíritu y demás. Pero, ¿cómo lo evaluaste en el entretiempo para poder meterlo y que cambies el equipo? Lo que pasa es que es una pregunta, pero una respuesta muy concreta y yo creo que tiene que tener más amplitud en mi parte del contenido. Porque, primero y principal, el rival tenía dos días más de descanso y parece que no es así. Es más, el equipo nuestro al principio no estaba fresco como ellos. Fresco no me refiero al aire. El aire estaba más rápido, más suelto y nosotros estábamos más atados. Fue notorio eso. Después también hay un contexto que tiene que ver con la estrategia. Nosotros hoy no jugamos con delanteros presionantes. Si no, más de área, como el de Guanchoco. Y si vos no tenés la pelota, te cuesta mucho más. O sea, eso no es en desmedro de uno o en virtud del otro. Son características distintas como veníamos jugando. Tranquilo. Déjame terminar, por favor. Y eso hace que, bueno, uno trató de hacer una herramienta en el armado del equipo que no sea válida. Bueno, en el primer tiempo verdaderamente competimos, pero no superamos al rival y en el segundo tiempo sí. Más allá de quién entramos, dejamos de entrar. En esa competencia, en ese primer tiempo se veía bastante incómodo. Estaba incómodo con el equipo. Estabaron más que argentinos en salir al segundo tiempo. Hubo ahí un ajuste, una chapa. Nosotros en el primer tiempo estamos muy bajos en la recuperación y Argentinos Juniors es un equipo que sale con pelota dominada. Y estábamos muy atrasados. El equipo estaba largo. Las pelotas que tiraban largo ellas, nosotros perdíamos los rebotes porque el equipo estaba largo y la posición del balón no era la adecuada. Estábamos muy apresurados, muy ansiosos. Entonces el equipo, teniéndolo a ellos y atacándonos o teniéndolo a nosotros y tratando de atacar, terminaba siempre largo. Las líneas estaban muy separadas. Creo que eso lo corregimos a partir de una muy buena posesión del balón en el segundo tiempo y de una mejor distribución del campo. ¿Cómo se mantiene la calma? ¿Están punteros? Ahora sí en vivo Copa Argentina. ¿Cómo mantener la calma y que el equipo siga luchando? Disfrutando. Disfrutando el presente. Este momento es el más importante. Mañana no sé. Nada. Disfrutando. Estando tranquilos. Tenemos un plantel extraordinario en el amplio sentido. De mucha valorización de parte nuestra. Disfrutando el momento. Nada más que eso. ¿Para qué le quita el equipo? Están bien estos partidos que me ha tocado jugar. La verdad que me ha servido mucho. Así que nada. Estoy bien. Estoy contento. Estoy disfrutando. ¿Para qué creó más las técnicas? Están para pelear. Es lo que buscamos. Pelear en ambas caras. En el torneo y en la liga. Así que bueno. Es lo que buscamos. Y es el camino que estamos recorriendo. Se cumplió un poquito los penales ahí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Se cumplió más de lo que pensaban. Por ahí necesariamente les puedo llegar a decir. ¿No es cierto? Porque la verdad que hicimos un gran segundo tiempo. Y no merecíamos como terminó el partido con el empate. Pero bueno. Después los penales obviamente que son suerte. Y bueno. Gracias a Dios estuvo de nuestro lado. El hincha está ilusionado. ¿Qué se dice? Que sigan ilusionados. Porque tenemos un gran grupo. Un gran equipo que va a pelear hasta el final. Pablo, ¿cómo te va? Permítame tener un gol para la comunicación. Bueno, gracias. La verdad que contento. Feliz del partido. De cómo ha sido el resultado final. Que era lo fundamental pasar. Y bueno. Estamos contentos. Y nada. Paso firme. Seguimos. ¿Qué pasó por la cabeza cuando viste que entró la pelota al minuto 93? Bueno. Esa inseguridad. Ese ratito de amargura. De que te faltaba un poquito para que terminara. Pero nada. Había que reponerse. Y ya estaba. Y pensar en los penales. Y bueno. Tenemos gente que lo hace muy bien. Y por suerte. Pudimos pasar. Siguen pasando los partidos. 8, 9, 10, 12, 16 partidos sin victrobanos. ¿Cómo se preparan mentalmente como grupo ustedes? Para poder afrontar una responsabilidad tan grande como la que están sintiendo. Que es una carga muy positiva. Pero no deja de tener un peso. Con mucho trabajo. Con mucho esfuerzo. Porque cada vez el esfuerzo es aún mayor. Y tenemos que prepararnos mucho más. Porque los rivales se preparan para vencernos. Y todos quieren tener ese privilegio. Y nosotros tenemos que doblegar el esfuerzo. Y tenemos que seguir mejorando. Y tenemos que seguir avanzando. Y bueno. Estamos. Estamos en esa búsqueda. Y por suerte hoy no fue un buen partido. Pero nosotros. Así todo. Lo pudimos aguantar. Y en la primera que tuvimos. Convertimos. Y ya mejoramos muchísimo en el juego. Entonces eso. Eso nos hizo crecer. Y eso le hace creer al equipo. Que aunque venga el momento de zozobra. En cuanto al juego. Que obviamente va a pasar. El equipo está fortalecido. Y lo va a sacar adelante. Cuanto a lo personal. Estos días. Corrió una imagen. En la cancha de River. Con el jefe. En las redes sociales. Y por ahí. Nada. Quería preguntártelo a vos. En primera persona. Para ver. Un poco de eso. Una explicación. De lo que ha de tanto. Ya habló. No. Con Camperón. Con todo. ¿Hacía frío o no hacía frío? Sí. Sí. Bueno. Tenía frío. Tenían todo. Tenían Camperón. Gorra. Y me preguntaba a mí. Y me preguntaba a otro. Que estaban así. El planil en 12 también. También. El primer tiempo. Recién. Se te vio que. Levantaste ahí. La bandera. La camiseta. De Huracán. Es como una manera. Es una forma. De devolver el cariño. De uno estar. Contento. Por. Por el gol. Que ellos me acompañen. En el festejo. La verdad que me pone feliz. Ramón volviste al gol. Y volviste al gol. En offside también. Tu hiciste uno y uno. No. Yo no estaba en offside. Pero. ¿Crees que. El gol a la vista del offside. Puedo haber perjudicado. Pero yo no estaba en offside. No. A mi no me perjudicé nada. Porque yo no estaba en offside. Se lo cobra a otro. ¿Cómo? A cargar se lo cobra. Porque no quedo claro. No tengo idea. Quien lo cobra en offside. No tengo idea. Quien lo cobra en offside. Me dio vuelta y seguí jugando. No le puedo estar explicando. Porque no tenemos 3 días. Tengo que darme vuelta y seguí jugando. La verdad que. A quien le cobran. No se. Pero yo se que yo no estaba offside. Porque yo estaba atrás de la pelota. Después. Pero no tenés hablar. Y se va a pasar por acá. Que algo no se por donde pasó. ¿Volviste al gol después? Bueno. Volví al gol cuando. Volví de crucero. En esta cancha. En cancha independiente. Cuando me volví. Volví a decir. La camiseta del gol. En el mismo arco. Nada. Uno tiene esa esperanza. Esa energía. Esa obra que. Que cree que lo va a poder convertir de vuelta. Y nada. Uno tiene que basarse en eso. Y trabajar. Y apoyar a. A mis compañeros. Que son los que me ayudan. Al cuerpo técnico. A la gente que me da tanta confianza. Y eso me hace. Estar pelea en esta cancha. ¿A la gente de una cancha? ¿Qué se le puede decir? Porque se movilizó. Un día de semana. Frío. El hincha. Es hincha. Nosotros no tenemos que decirle nada al hincha. ¿Qué le vamos a decir nosotros al hincha? Que lo movilice. Mañana se levanta porque yo le dije esto. No. Es hincha. Y yo soy hincha. Fui hincha de individuos muchos años. Iba a la cancha. Y no esperaba jugar a Miguel Narco. Voy por los colores. Juegue quien juegue. No interesa. Al hincha nosotros no lo vamos a conmover. Y mañana le voy a decir. Che flaco. No laburé porque soy hincha. No. Si tienes que levantar y laburá. Y el hincha es así. Lo hace toda la vida. Me tocó a mi como hincha individuos yendo a todos lados. Y el hincha no hay que decirle nada. El hincha solo demuestra su amor por los colores. Nosotros tenemos que aprender la camiseta como tiene que ser. ¿Te ovacionaron? Me encanta. Me encanta. Me gusta. Porque es un cariño que nos tenemos los dos. Y cuando uno rinde pasa la ovación. Y bueno. Hay que disfrutarlo y hay que seguir por más. Listo. Hasta luego. Gracias.